I remember you, you left my spirit, you hide all I'm feeling Bueno, realmente nunca lo he jugado, solo lo he jugado una vez en Xbox, si no me equivoco Y pues la verdad que me gustó tanto y después ya no puedo jugar Así que bueno, vamos a darle nuevo juego porque la verdad que quiero ver si se puede traer al canal como serie Y pues queda super genial, así que vamos a poner la dificultad normal porque uno no ha jugado lo que andré siendo desde el inicio Así que bueno, ajusta el gama hasta que se vean los cuatro símbolos Vale, pues yo ahí los veo más o menos, así que bueno, le damos en confirmar Y ahí estamos, invertir vista vertical, no, nunca me gusta con la vista invertida A muchos sí, a otros les da igual, pero a mí la verdad que yo me acostumo con la vista normal, no sé ustedes Pero bueno, la verdad que estoy muy contento de haber pues traído este video al canal Y la verdad que el capítulo, bueno el video anterior a este, pues recibimos apoyo del que yo creí que iba a recibir Y fue super genial Todavía estoy un poco enfermo de la garganta y un poco con tos, pero ya estoy saliendo de eso Espero que, de hecho espero que no, que no pues este, tenga que hacer algún corte porque tosí o algo Pero ya estoy saliendo pues de esta pequeña enfermedad y la verdad que estoy ahorita Muy, muy animado, aquí está cargando hasta el juego, hizo como un parpadeo y que hasta el juego se pone loco Igual y si hago un recorte hasta que se ponga a cargar I don't know, you don't know ¿Quién sabe? Yo creo que sí Vamos a hacer como un recorte Con el recorte ». Lecardo Vamos, Alice, solo es un sueño No es un sueño, es un recuerdo Y me pone enferma Bien, concéntrate Espera, estás flotando otra vez No pesas Mira fijamente, relájate Esto es un infierno Olvídalo, abandona ese recuerdo Es improductivo Ve al país de las maravillas No puedo Estoy atrapado En mi pasado Sargento, esta niña tiene graves quemaduras Llame a un médico ¿Se pondrá bien? No, Alice, descarte esa falsa ilusión Olvídalo, ve al país de las maravillas Preferiría no ir, doctor Mi país de las maravillas está roto Para mí está muerto Lo que tú prefieras no importa, niña Bien, Alice, ¿dónde estás? Estoy navegando Estoy navegando Con un amigo Es un poco distinto Las cosas han cambiado El cambio es bueno Es el primer eslabón de la cadena del olvido ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco ¿Un conejo? No está bien ¿Qué haces? ¿Va todo bien? ¡Oh, qué haces malo! ¡Qué haces malo! ¡No! ¡Eso no! No te resistas Desde la cadena del olvido Maravillas son ¡Oh, Dios mío! ¡Acontradación! ¡A confusión! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas devastado! ¡Mi mente está destrozada! Olvídalo, Alice Interrumpa ese suerte De su bien Con el sonido ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué acaba de pasar? Ahí, Alice Mejor ahora, ¿no? Me está allá la cabeza Y siento una enorme presión En el pecho Bueno, el precio por olvidar Es alto Los recuerdos me producen náuseas ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas Quiero olvidar ¿Quién querría estar solo Cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice La memoria suele ser una maldición Más que una bendición Tú lo has dicho Muchas veces Y... Te lo repito Hay que pagar por el pasado Antes de nuestra siguiente sesión Recoge unas píldoras del boticario De la calle mayor Muy bien, doctor Ahora me toca a mí olvidar, Alice Escucha, Charlie Tu padre murió en la horca Por matar a tu madre Que te pegaba Ol... Olvidemos todo eso El pasado pasó, Charlie La miserable casucha La familia que me... Uy va, que ya me puedo mover Pues estamos aquí ya Uy, que genial Uy, estos niños Estamos como en el orfanatorio De aquellos tiempos Escucha A ver, eh... Tenemos que ir por unas pastillas Si no es que mal recuerdo Que dijo el doctor este No confío nada mucho En estos tipos de doctores En los psiquiatros Psiquiatras Perdón No sé Es como que a veces Algunos te van a decir Que te van a privar De tus... De tus... De tus... Oli me está pellizcando Ponte bombachos Uy, uy, uy Eh... Te privan como de... Pues de ti mismo, ¿no? O sea, para mí los... Uh, con la C se investiga Ah, salió con la C, ¿no? ¡El daño huele muy mal! Pues... ¿Peor que tu habitación? La cama está deshecha La colada del lunes Ok Está... Podemos... Uh, qué guapo Podemos interactuar con las personas Esto no me lo sabía, ¿eh? La verdad que esto no me lo sabía Me gusta, me encanta Aparte va bien Genial ¿Y ustedes, niños? No encuentro la puerta Pues... Hay muchas puertas Aquí hay una puerta, men Ah, no Esto es... Es una estantería Vale, no pasa nada Vale, genial Pues nada Vamos a intentar buscar No sé lo que tengo que hacer Técnicamente no me han dicho nada Eh, ¿podemos saltar en esto? Sí podemos saltar o no ¿Entreteniendo al doctor? Sí, sí, sí Es que yo no tengo derecho a llorar Uy, uy, uy Pero bueno La verdad que les digo que estoy muy contento Y muy feliz Y estoy muy animado Así que bueno Vamos a intentar a ver si les gusta Esta, esta Pues este juego Este pequeño video Y lo hacemos serie Si ustedes Si lo hacemos serie Eh, díganmelo Y yo lo Pues yo leo El diario ilustrado Es un apetito de desgraciación Familiares Desastres de verdad Incendio Vale, vale, vale Vale Hablan del diario Diez años en el manicomio Uh, la T para No mamá, no tiene parientes Es buena ¡Ostras! Que se pueden En, en Uh, eso no me gusta tanto Me gusta más así Cuando son de este tipo de juegos Me gusta más así Así que bueno Vamos a ver Aquí no puedo hacer mucho Necesitamos salir de aquí Si es lo que tengo entendido In your kid Eh, vale Eh, no podemos Ni siquiera puedo interactuar con las puertas Eh, no sé que El poeta Payne no tenía ni idea de lo humilde que puede ser un hogar Este es mi Si no fuera por mis dibujos y por las fotografías ¡Ostras! Esta es mi habitación Esta es mi habitación Esta es mi habitación del psiquiátrico Esta fotografía de mi familia ha llegado por correo Ningún mensaje de leer Siente agradezco Que recuerdo que puedo Vale Eh, no hay Uh, esta es mi habitación Uy Esta es mi habitación Vale, genial No puedo hacer mucho Literalmente A ver, me puedo escapar por la ventana No ¿Qué podemos hacer aquí? Uh, es que Es como un orfanatorio Lo que lo veo Un tipo Tipo Psiquiatra Orfanato Muy raro Mira, ahí estamos viendo el sombrerero A los hermanos Eh, las torres Eh, qué más, qué más, qué más Al señor Al señor conejo Y Y además Y los guardias estos Pues así que está genial, eh Sí que está genial Vamos a intentar salir A ver si podemos salir ¡Podemos salir! Sí que sí podemos salir Uh, ¿puedo tirar esto? La favorita Demasiado buena para el manicomio Sí, sí, sí Uh Está como una cabra Pero sin su encanto Sí, sí, sí Otro día Otro sueño Quizá Vale Eh, estamos Uh, que estamos libres Estamos libres Y, y ¿Qué voy a decir aquí? Hogar de Hunch Hunch Stitch Para jóvenes Des Descarriados Uh Así es la forma de decir No sé Descarriados 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 Vale Lo llaman un trabajo noble Los cabrones Uy, esa boquita Señor Esa boquita Uy, está Está hinchadito ¿No? Como que Hmm El gym A ver, el gym Los días de pierna Se lo saltó, eh Yo creo que se saltó Los días de pierna Hmm Este hombre No, no, no Debería de De ir al gym Si no Va a los días de pierna A ver ¿Qué más tenemos que hacer por aquí? Usted Violinista Violinista En tu Carini Amigini ¿Qué pasó? Uh Estaba guardando automáticamente Uh, qué susto Vale Entonces ahí vimos un gato Uh, siga Sigue al gato Sigue al gato Y encontrarás respuestas Ah, no Eran las arañas Vale Madames ¿Qué pasa? Uh, por aquí está el gato Ah, no Este es el niño Vale, vale No pasa nada Eh, no sé realmente ¿A dónde tengo que ir? ¡Señora! Uh, necesito un trasplante de nariz Usted ¿Y usted qué? ¿Qué le pasa? Uh, otra vez Otro Uh Usted es el esposo de aquella, ¿verdad? Sí, 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 sí Y aparte le falta un poco de De cabello ¿Quién está hablando? Cállense Me interrumpen mientras hablo yo Uh, ahí está el gato Vamos a seguir el gato Hola, mi niño No temas Vamos a seguir al gato Vamos a seguir al gato Seguro el gato me traerá buenas noticias Venga Señor gato ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Ah, vale, ahí está Vale, vale, vale De la nada la perdí Este, este, men ¿Y yo qué estoy siguiendo un gato? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales Es mejor que ser pasto Ok, estoy un poco perdido No hay como lugares donde te digan los objetivos O al menos Vale, sí Contaminación, corrupción Esto es lo que está matando el país de la malvista Esta pandemia está destrozada Vale, genial Me gusta cómo está la configuración esta, eh Recuerdos recuperados Vale Eh, no nos dicen nada de algunos objetivos Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costumbre Espero no aficionarme Sí, sí, sí Esperemos No te pase algo malo Que es lo más posible que te pase Si encuentras Si estás volviendo más oscuro Uy, aquí Bienvenidos a Silent Hill Por cierto, hablando de Silent Hill Voy a subir, probablemente, un video de Silent Hill Últimamente quiero ¡A la wea! ¿Y este hombre? ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de bichejo es este? ¡Ostras! ¿Ves? Sabía que Es que cuando sigues a un gato O algo bueno te puede pasar O algo malo Y creo que esta ocasión Por mi célebre liguero Alice Lidl ¿Otra vez por los barrios bajos? Madre mía ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida ¿Te encuentras bien? En realidad no Estamos bien Ven a casa, te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas Como tú Mejor no Mi última visita me costó varias libras Y no conseguí nada Puede que recuerde Donde acabó tu conejo raído Madre mía Confundida aún No me extraña Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera El doctor Bombi no lo mejorará Sacándole aún preguntas El incendio es su recuerdo Merezco un respeto ¿No cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la cogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle Vendiendo su trasero ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando uno o dos libros Pero lo que sé es más valioso que eso ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir Todos muertos por mi culpa no he podido salvar Le he dicho que mi silencio está en venta y es... Barato Soy buena gente, de verdad No como su niñera, esa zorra arrogante O ese abogado Radlitz que cogió su estúpido conejo Necesito dinero Le advertí de que se lo diría a los polis Si no hacía una donación para mi mantenimiento Grita y se le va la cabeza Hay días que no puede recordar su nombre según he oído Uy, esto está un poco difícil de decir Pero bueno, me estaba riendo porque la pregunta me hizo un poco de gracia Y es... La pregunta del día de hoy ¿Te gustan mis palomas? No sé, de verdad me causó un poco de gracia Porque es como de... ¿Te gustan mis palomas? No entiendo, o sea, estoy un poco... Olviden mis tonterías A ver, ¿qué tenemos que hacer por aquí? Vale Estamos por aquí Vale, 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 vale Esto está un poco extraño Me gusta todo esto Tenemos que cuidar a las palomas A ver, ¿qué pasa, palomas? Sí, sí, sí Cuéntame más, cuéntame más Oh, eso te gusta Vale, vale, vale Genial, genial Pues nada Es que soy tonto Yo creo que aquí lo vamos a dejar Está... Vamos empezando Lo sé Un gallinero En realidad Es en realidad una jaula para las aves Me parece importarles Pues no Pero bueno Yo creo que es un buen comienzo A ver, me gustó Cómo va todo Va fluido Yo espero que se vea bien en el video Y pues nada Es el primer video de prueba Si te gusta Si apoyan el video Realmente con muchos likes Lo convertimos en serie Y miren, ahí estamos viendo A la Madame Naricitas Y pues nada Deja tu like Tu comentario Y comparte Y se agradece Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Y dije muchas veces Y... Así que adiós Chao 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 Chao